Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo tenga tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. ¡Suscríbete al canal! 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 el despertar, aunque se putra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez, y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río sacará para callar, y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará, para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará, para callar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.